Deseo darle a mi familia la mejor salud todos los días. Deseo cumplido. Pues con solo 50 centavos más al día de lo que cuestan otros aceites, llevas el más saludable del mundo, Oleico, que también ayuda a prevenir la diabetes. Por eso es dinero bien invertido. Oleico. Recuerda solo 50 centavos más al día que otros.